¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien, genial. Pues en primer lugar, agradecerte aquí tu presencia. Es un auténtico lujo tenerte aquí. Eres la primera mujer que se pasa por el canal. Ha costado varias semanas, pero al fin podremos hablar también de ciclismo femenino, que esto también nos interesa. Si te parece, Sandra, vamos a dividir la entrevista en dos partes, ¿vale? Una primera parte en la que te voy a hacer preguntas más relacionadas con tu carrera deportiva y con el ciclismo femenino. Y en segundo lugar, una parte que va a ser más tipotes, que vas a tener que disparar blanco o negro. Vale, perfecto. Me parece perfecto. Pues nada, empezamos por lo más reciente. ¿Cómo ha ido el tour de Bretaña? Bien, la verdad es que bien. Ha sido una carrera bastante dura, la verdad. O sea, esto es que dices, bueno, es llanito, pero al final entre repecheo y tal se acumulaba mucho nivel y a lo mejor iba a ver si era llanito. Pero bueno, yo creo que todo el equipo rendimos bastante bien y la verdad es que he vuelto bastante contenta. Ajá, muy bien. Mismamente, el tour de Bretaña estaba patrocinado por Seratisit, que curiosamente es el principal sponsor de tu equipo. Un patrocinador que también patrocinará la próxima Vuelta a España. Supongo que la apuesta de la empresa a favor del ciclismo es clara, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ya llevan varios años patrocinando dentro del ciclismo, sobre todo el ciclismo femenino. Ya patrocinaron también la Itchuli hace unos años, patrocinan, como bien dices, la Vuelta a España femenina desde hace unos años y con el equipo, qué más visión de eso, de que están apostando muchísimo por el ciclismo femenino. Muy bien. Si tengo entendido bien, ¿has firmado con ellos por tres temporadas, es así? Correcto, sí, hasta 2024 tengo. Algo que no deja de ser un tanto curioso, ¿no? Porque en el ciclismo femenino, contratos de larga duración, en el ciclismo masculino sí que se empiezan a ver, pero en el femenino cuesta de verlo. Mi pregunta es, ¿qué te llamó la atención del equipo, del proyecto, digamos? Bueno, al final fue, no sé, me buscaron bastante, muy pronto, ¿no? Me buscaron a principios de temporada del año pasado, eso fue lo primero que me llamó la atención, bueno, pues que me hizo ilusión que tan pronto hubiera encontrado en mí y tal, y eso pues ya me dio un punto de confianza, ¿no? Que no fue algo esporádico que de repente, por antojo, ¿no? Que ya andaban tiempo detrás de mí y eso me dio esa confianza y luego, bueno, una reunión que tuve con el director antes de firmar y me explicó, pues, cuál sería mi papel en el equipo, me explicó cómo trabaja, me explicó, pues, lo que tienen firmado con los sponsors y todo, y la verdad es que eso, me dio mucha confianza, me hablaron de los olímpicos, entonces, nos firmó el equipo olímpico. Muy bien. La proyección del equipo, y supongo que también a nivel personal, ¿es la de llegar al World Tour? Sí, la verdad es que sí, o sea, es una inspiración del equipo que, bueno, lo están haciendo paso a paso sin saltarse en ningún paso y yo creo que lo están haciendo. Licencia como tal World Tour no tenemos, pero yo creo que en tanto cultura como en organización, como todo lo que, conforme está hecho el equipo y conforme funciona, yo creo que tenemos todos los papeles, ¿no?, de ser un equipo World Tour. En el equipo, tienes a toda una campeona del mundo, a una ex campeona del mundo como Lisa Brenauer, supongo que esto tiene que ser muy especial, ¿no?, para ti. Sí, la verdad es que sí, en el equipo hay, aparte de ella, hay chicas muy buenas que cumplen por campeonas del mundo, campeonas olímpicas, y la verdad es que es un punto de motivación también, al principio era, pues, un poco de miedo, ¿no?, de trabajar con esta gente, de estar a la altura, saber hacerlo bien, pero, bueno, la verdad es que nos han dado, no lo han puesto muy fácil, ¿no?, por así decirlo, nos han acogido muy bien, nos han siempre, desde el primer principio, pues, explicado todo, de, la verdad es que eso no es fácil para adaptarnos lo más posible, o sea, lo más pronto posible y para seguir haciendo lo mejor que sabemos. Ajá, muy bien, muy interesante. En cuanto a resultados personales de esta temporada, todavía no has conseguido levantar los brazos, pero has estado cerca con varios top 10s, especialmente llamativo, me ha llamado especialmente la atención, supongo que, como a todo el mundo, el top 10 que conseguiste en la Paris-Roubaix. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia. Fue una pasada, ¿no?, la experiencia. La verdad es que es una carrera que le tenía mucha ilusión, que yo misma la elegí, a la hora de elegir nuestro calendario del año y, bueno, sabía que era la primera vez que la corría, pero no tenía que ser nada más por ser eso, no, por ser una carrera diferente, por ser una, no sé, es como una modalidad, ¿no?, dentro del ciclismo, es como el ciclismo a carretera, modalidad, pues yo creo que es muy diferente a lo que estamos acostumbradas a correr y me hacía ilusión correr ahí. Entonces, un poco de miedo, con respeto, pues por ser una carrera que es, pues también, por lo que me había narrado la gente que así, que vaya verdad, que presta mucha atención y al final yo creo que eso hizo también, pues que saliera tan bien, ¿no?, el prestar mucha atención, el que esté tan pendiente desde el principio de carrera hasta el final, pues eso al final hizo también, pues que saliera la gran carrera que salió y la verdad es que muy contenta, fue una experiencia increíble que espero repetir y espero sobre todo mejorar. Ajá, porque siendo tu debut en la carrera, una carrera no solo larga y dura, sino también muy complicada a nivel técnico, sin preparación, digamos, sin haber, ¿habías pisado la Doquín en alguna carrera? Eso sí. No, o sea, Doquín sí, el de allí, el de Rubén no, pero a Doquín, un tipo flan de ese sí, que había corrido alguna vez otros años. Ajá, pero bueno, en cualquier caso, supongo que siendo décima en tu primera participación, la ilusión fue tremenda, porque creo que fuiste de las primeras, ¿no?, que no eran World Tour. Sí, no, sí, la verdad es que fue una pasada, ¿no?, entrar en el veedromo de Rubén y pues saber que habían entrado muy pocas chicas, no sabía exactamente cuándo, pero sabía que entre siete, ocho chicas antes habían entrado y la verdad es que fue una sensación muy gratificante y muy, pues como dices, ilusionante, la verdad. Porque la pregunta es, ¿qué tipo de corredora es Sandra Alonso? Es decir, ¿te ves potenciando especialmente, bueno, tienes una buena punta de velocidad, pero te ves trabajando más este tipo de carreras, es decir, clásicas de un día, clásicas con Ado Kim, Paris-Roubaix, mundiales, ¿cómo te ves tú en un futuro? Sí, la verdad es que yo lo que intento trabajar a como me intento enfocar es ser una ciclista un poco todoterreno, montaña obviamente no, igual de supermasivos, pero un poco jugar en medio de poder y valente, pues que lleguen en grupos reducidos y poder estar yo, o sea, que haya montaña que yo aguante y cosas así, o sea, ahora mismo, por ejemplo, igual la montaña sí que me está costando más, la verdad que estoy trabajando en ello para al final pues tener oportunidades tener eso, más carreras en las que poder jugar. Porque antes de, bueno, de pasarte definitivamente a la carretera, también habías practicado pista, ¿verdad? Sí, desde cadete llevo haciendo pista, desde cadete siempre que puedo, antes sí que es verdad que dedicaba más tiempo a ello y que había en época pregues al Campeonato de España sí que es verdad que una vez por semana iba a entrenar pista, pero claro, todo ya, más el tema calendario, más tiempo y pero siempre que he podido, que he tenido tiempo y gastado a mis hermanos siempre he hecho pista. Pero, ¿la sigues practicando? ¿sigues teniendo objetivos en lo que a la pista se refiere? ¿O lo has apartado un poquito? Sí, a ver, no es el objetivo principal, pero bueno, hace un mes estuve en la concentración de la selección española que me llamaron y no tenía competición y pude ir. y es lo que te digo, no es un objetivo principal, pero siempre que me cuadra en el calendario, al final yo, mi calendario de carretera lo he puesto, lo he ido por mí desde diciembre, eso es intocable. Entonces, en base a eso, voy muy bien, me adapto si me cuadra y siempre que pueda, pues claro que estoy en la pista. Ajá, genial. ¿Te planteas la opción de aparecer en unas olimpiadas, en unos Juegos Olímpicos o en algún mundial también de pista? Sí, no lo descarto, la verdad, o sea, ya creo que tenemos ejemplos claros, hemos visto en otras selecciones, en otras corredoras y corredores que es posible, ¿no? Que es posible compaginar a ambos y que es posible pues estar en las olimpiadas de ambos y la verdad es que en mi caso tampoco lo veo una locura, hay que trabajarlo mucho, ¿no? Desde la selección española, desde el equipo español también es verdad que tenemos que trabajar mucho la clasificación de unas olimpiadas, pero bueno, yo creo que con tiempo y trabajo, dedicación de entre todos podremos lograrlo. Ajá, muy bien. Sandra, tu anterior equipo, el Gizcaya, Durango y el actual, disculpa que no lo pronuncié, me he dicho todo bien porque es un poco complicado de pronunciar, están en la misma categoría, sin embargo, creo que como estructuras cambian muchísimas cosas. Cuéntanos un poquito más acerca de esto, ¿cómo es posible que dentro de una misma categoría digamos haya tantas diferencias entre tipos? Sí, a ver, esto la verdad es que pasa mucho en ciclismo femenino sobre todo, al final la categoría continental es un poco libre, amplia, por así decirlo, y tenemos extremos, extremos de equipos continental que son profesionales, no es posible que sea profesional y tenemos pues como en este caso que dices esto puede puede colar por World Tour perfectamente, al final yo creo que no hay unas bases regladas en cuanto a categoría profesional pues hay que pagar la licencia y ya está y ya tienes equipo profesional y yo creo que eso es lo primero que hace que haya estas diferencias, al final no hay un domínio en el caso de los hombres y eso pues hace pues que haya este amplio abanico, pero bueno la verdad es que también son necesarios equipos como el Vizcaya, o sea no quiero decir ni que sea menos ni que sea peor ni que sea o sea yo estoy donde estoy gracias al Vizcaya al final claro de trampolín que mira desde que empecé en la categoría elite sub 23 confío en mí con todo conmigo me llevo pues a las mejores carreras que he hecho durante todos los años y al final eso ha hecho pues que yo aprovechara estas oportunidades esas carreras y ahora estas estructuras necesarias que eso que te hacen crecer te hacen pues mira correr te mezclan un calendario nacional internacional y eso es lo que lo que hace crecer a los jugadores muy bien genial echas en falta algo digamos a nivel de infraestructura en el equipo en el que estás o en otros equipos que han estado crees que hay suficiente con lo que tenéis o echáis en falta algo más para aunque sea diferente no pues para pareceros más a los hombres a una estructura profesional sí bueno a ver siempre siempre hay cosas que se puedan mejorar la verdad es que y muchas veces pues no nos damos cuenta pues porque no lo hemos vivido pero seguro que siempre hay algún detalle que se pueda mejorar o que puedas ahí pulir pero bueno yo la verdad es que estoy bastante contenta el año pasado en Vizca ya estaba bastante contenta con lo que había con lo que tenía lo mismo en la clave así que yo me dedico a entrenar y hacer las carreras claro esa es la actitud digamos de los grandes campeones así que enhorabuena una pregunta un tanto más curiosa digamos para que la gente se haga una idea también el espectador que nos está viendo ¿cómo se gestiona a nivel logístico el tema de las bicicletas los vuelos y todo el cacao montado que hay en relación a vuestra participación en carreras porque estáis corriendo en Francia la semana pasada estaréis corriendo en España en Italia donde sea ¿cómo se gestiona todo eso? al final yo tengo una bicicleta en casa que es la de entrenar que esa no se mueve no va a ninguna carrera esa va conmigo a entrenar pues voy a concentrar los tiempos y donde vaya va conmigo y luego pues tenemos las bicicletas de competición que en nuestro caso tenemos tanto la Aero como la la Mixta la OMX tenemos las dos y de esa ya se encarga el equipo entonces el equipo pues organiza y estas van siempre bueno si eres fuera pues pero bueno entre Europa y así siempre las bicicletas viajan por tierra y nosotros la maleta en avión y ya está si nos desentendemos de tener que llevar bicicletas desmontando que eso al final también pues se pregúnta el gasto de la bicicleta entonces luego lo tenemos y en referencia a los vuelos hay alguien dentro del equipo digamos que su única función es ocuparse del tema logístico con vuestros vuelos de programar pues el viaje dos días antes de la carrera en cuanto termina volver a casa supongo porque sois corredoras de todas las partes de Europa y creo que incluso tenéis alguna alguna extranjera sí al final es el director de la carrera tenemos tres directores en el equipo y cada carrera pues viene uno o vienen dos y el que hace esa carrera es el que se encarga pues de organizar todo pues este coche va a venir desde aquí este furgón va a pasar por el aeropuerto a tal hora a por tal la verdad que es un poco jadeo yo me veo en el papel a veces y me liaría haciéndolo por eso porque tienes que pensar a qué hora llega pues cada una de las corredoras a qué aeropuerto también porque a veces se pierde o sea cerca es mucha organización pero bueno eso lo llevan bastante bien y la verdad es que yo siempre que he volado he tenido mi vuelo he llegado mal recogido todo genial genial Sandra lleváis bicicletas Orbea que me cuentas de la Orbea van bien la verdad es que mucho me está gustando mucho la verdad me adapté bastante rápido a ella incluso te digo tenemos las dos bicicletas para correr tanto la aeropuerto como la OMX y sí que es verdad que es una geometría un poco diferente pues por ser otro tipo de pero nos la han colocado a medida exacta y no notan ninguna diferencia entre una y otra así que súper bien la verdad es que muy contenta con ella ¿con cuál de las dos compites tú? ¿te sientes más cómoda con la Aero al ser también una corredora digamos rápida o llevas la que es más de perfil digamos versátil? depende de la carrera es que este año por ejemplo hemos corrido muchas carreras que eran totalmente ya de sacar igual 70 metros entonces pues en esa carrera sí que sí que metíamos de calle la Aero la Aero por supuesto y nada luego ya cuando carreras que se acumule un poco desnivel o de puestos de verdad pues ya sí que pero las dos la verdad me gustan mucho estéticamente es verdad que me gusta la Aero no sé por qué pero me gusta más pero bueno al final la MX es más polivalente es la que más estoy usando para correr muy bien Sandra te voy a hacer una pregunta ya que la gente también está invitada evidentemente a participar y ha surgido una pregunta que creo que es bastante interesante que nos preguntan por los días en los que tenéis el periodo menstrual digamos y nos preguntan acerca de si notáis mucho la diferencia a la hora de entrenar bueno a ver esto también yo creo que es un poco personal que a cada una pues afecta de una manera o de otra en mi caso pues igual hay un día que sigue me cuesta más o que estoy más perezosa sin más que no por dolores ni por que no me apetecía estar y bueno me lo tomo de medio excusa mira esto ya está pero es un día ya está el resto normal no es algo que me afecte mucho y por tener yo así que sin más no es algo que no es algo que tener en cuenta muy bien muy bien gracias por tu respuesta era un comentario que ha surgido aquí que me ha parecido también también interesante Sandra este año por lo que he visto me he ido viendo en tu Instagram tuviste algún problemilla en la rodilla ¿trastocó un poquito los planes del inicio de temporada? bueno me falló o sea tuve que faltar una carrera por eso o sea me caí en la clásica de Brujas Lepane y nada me abrí un poco la rodilla me tuvieron que poner puntos y claro me dejó una semana sin poder tocar la bici porque no podía doblar la pierna y nada yo tenía en el calendario tenía la carrera de Chef del Price no sé si era el día 6 o así de abril y nada tuve que explicar pues que no podía ir porque una carrera que estaba además el año pasado hice octava en esa carrera con el Vizcaya y me hacía ilusión correrla pero bueno lo primero lo primero si no estaba preparada pues era una tontería de viaje así que nada tuve que decir que no y aguantar hasta la siguiente carrera que ya fue la de Paris-Rubén no sé no sé si diría tras tocar o igual fue mejor hasta que no para eso para prepararme para Rubén no sé lo que hubiera pasado si hubiera corrido en Seldra pero si no me hubiera caído pero bueno fue así y tampoco salió mal del todo ¿te considerarías una sprinter o algo más que una sprinter? yo creo que me defiendo bien al sprint pero tampoco no sé pero tampoco soy un seguro de vida en los sprints ¿sabes? o sea sí que sé meterme sé colocarme pero tampoco es no sé una pues como hemos visto en Bretaña una Bastianelli que te limpia donde quiere o una Balsamo que estamos o sea sí que es verdad que puedo tener mi día que sé meterme que sé jugar en ese terreno pero pero yo creo que y es un objetivo la verdad o sea es un objetivo pues que llegue a una carrera cualquier carrera que llegue al sprint y que diga yo puedo disputar aquí el objetivo pero bueno que poco a poco estoy trabajando en él ¿y la contrarreloj qué tal se te da? es una asignatura que tengo ahí un poco pendiente porque le tengo un poco amor-odio porque me gusta mucho pero tampoco he llegado igual en mi vida he hecho dos contrarreloj el bien solo o sea es un poco que no sé me gustaría que se me diera bien es otra que tengo que trabajar por ejemplo la crono de Bretaña me salió me salió muy bien me sorprendí hasta yo no me esperaba ese resultado pero me da a ver ¿no? de que es una prueba que se me puede dar bien y que eso trabaja pues así que es algo el equipo os da también antes que hablábamos de las bicicletas ¿os dan también bicicleta de contrarreloj para entrenar y competir? sí igual tenemos una en casa de entrenar y luego tenemos la de correr tenemos ambas también muy bien te quería preguntar también para que la gente se haga una idea de la magnitud digamos de un equipo pues de nivel en lo que al ciclismo femenino se refiere y un equipo top en lo que a categoría continental estamos hablando ¿cuánto material y qué material os da el equipo a principio de temporada? bueno mucho mucho no sé de qué no sé significa un poco lo que te he dicho bicicleta pues una para correr luego o sea una para entrenar perdón para correr dos a elegir más las de repuesto más las cabras y luego pues casco lo mismo tenemos el casco de casa tenemos tres cascos para elegir en carrera hay tres modelos de casco cas pues depende de la carrera elegimos en cuanto a ropa pues un montón también en cuanto a gafas también nos dan varios pares no sé de todo pues mucho la verdad no nos falta de nada vamos que no no os podéis quejar en este en este sentido ¿no? no para nada muy bien recientemente también te hemos visto entrenando en Andorra y colgar varias fotos entrenando en la zona ¿vives ahí o simplemente has pasado una temporada? no estuve de concentración tenía concentración de altura desde el mitad de abril me fui y volví recién y entre medias he ido a carrera la verdad es que es un sitio que me gusta mucho yo solía hacer las concentraciones en Sierra Nevada y este año bueno decidí ir a Andorra y la verdad es que me ha gustado mucho yo creo que para mis concentraciones en altura futuras muy bien muy bien genial en cuanto al ciclismo femenino se refiere ha crecido bueno pues una barbaridad en los últimos años bueno en línea también con el masculino ¿crees que sin la pandemia y el boom de la bicicleta habría sido lo mismo? la verdad es que la pandemia ayudó mucho a que lo que dices que el boom de la bicicleta creciera no sé yo creo que hubiera crecido también igual no tan tan desesperadamente pues como lo fue en su momento no que fue salir del confinamiento y pues todo hacer deporte todo bicicleta que bueno eso es positivo en verdad para nuestro deporte para nuestras marcas y para todo ciclismo pero o sea yo creo que si hubiera crecido igualmente o sea progresivamente pero si que hubiera crecido y hubiera todo pues hasta donde ahora y que claro o sea no creo que haya sido un un antecedente ¿no? lo del confinamiento de lo que ahora sino que que ajá eh el ciclismo femenino debe aspirar a igualar un poco el impacto del masculino o crees que no es bueno comparar hombre yo estoy de la opinión de que no es bueno comparar al final hay muchas cosas detrás lo que vemos pues lo que ve pues es lo lo más fácil de ver que si igualdad de premios que si igualdad de no sé pero al final son muchas cosas que hay detrás en mi opinión hay muchas cosas detrás que pues una marca una empresa no va no va a pagar a un ciclismo femenino que no se ve comparado con un ciclismo femenino se perjuje mucha mucha mediática ¿no? al final yo creo que se está igualando también mucho esto porque por más carrera de televisión por darle más seguimiento en redes sociales al ciclismo femenino y eso pues está siendo esto que empresas marcas que al final es lo que va a hacer crecer ¿no? al final el dinero es lo que hace que haya mejores que haya más que empezar desde ahí o no desde empezar empezando por el tejado ¿sabes? al final tiene que ir creciendo desde la base muy bien estoy convencidísimo de que con los años que llevas en la bici habrás palpado un poquito la la precariedad que hay en algunos equipos ¿no? tanto a nivel de infraestructura como a nivel digamos operativo o económico ¿crees que la Unión Ciclista Internacional a la UCI se debería poner más seria en este aspecto? es que no sé si viene de ahí o viene de de otro tema al final pues sí la UCI influye mucho en esto al final pues sí puede poner los sueldos mínimos pero claro si imagínate pones un sueldo mínimo ahora a la categoría continental que es lo que hemos estado hablando antes bueno equipos continentales femeninos desaparecerían porque no pueden pagar ese sueldo entonces si no son equipos continentales ¿cómo van a participar en carreras profesionales? pues como por ejemplo como lo estaba haciendo yo con el Vizcaya o sea al final es es un poco jugar ahí que no que no sabes qué poner ¿no? entonces al final yo creo que que es lo que estamos haciendo se está subiendo esto yo creo que cada vez pues eso más equipos están haciendo más equipos con mejores sueldos más carreras masculinas están haciendo su versión femenina están haciendo más televisión para las chicas y todo esto va a hacer que crezca más que imponer 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 muy bien una opinión que también quizá comparto en gran parte recientemente también hemos visto a muchas chicas que se han iniciado en el mundo de la bicicleta que es un poquito lo que lo que hablábamos antes sin embargo muchas de ellas no se atreven a competir es decir lo hacen desde una forma más lúdica más cicloturista y tal ¿qué crees que falta para terminar de convencer a la gente que pierda un poquito el miedo y que se atreva también a competir? bueno pues el iniciar o sea todos los principios son complicados yo creo y a ver yo tampoco respeto eso practique ciclismo sin la necesidad de competir también es bonito eso el deporte salud se lo pasa bien al final el ciclismo también es un deporte muy social luego que si paras en el café luego que si y eso también pues es muy bonito tampoco falta la seguir haciendo bici y bueno pero sí entiendo también que haya ese miedo ese respeto a la competencia pero bueno como todo ¿no? ponerse y al final saldrá fácil al final el principio siempre cuesta pero bueno haciendo haciendo ya se va acostumbrando genial este año regresa por la puerta grande el Tour de Francia femenino vuestro equipo ya sabemos que estará presente ¿sabes si tú también estarás? en principio sí que lo tengo en el calendario si no pasa nada cualquier último cambio sí que estaré allí supongo que ilusión máxima ¿no? la carrera que te hace más ilusión correr ¿no? sí la verdad es que sí la verdad es que tenía esas dos fijadas pero ahí Roubaix y Tour de Francia eran los dos que así además nombre que más ilusión más ilusión me hacían por eso porque son totalmente nuevas para mí el Tour de Francia es nuevo para todos así que sí que son las dos pruebas con las que me hacía más ilusión participar este año supongo que al fin y al cabo después de tantos años de tanto trabajo de tanta digamos en algunos casos precariedad falta de digamos de recursos pues correr un Tour de Francia es ver un sueño cumplido ¿no? sí la verdad es que sí es como lo que hemos estado hablando hace un rato que al final todo va creciendo y mira ha llegado un año en el que tenemos un Tour de Francia como no se tarda pues llegará un año en el que tengamos un Tour de tres semanas vamos seguro es que lo tengo clarísimo no sé si tarda temprano tengo clarísimo así que sí son pasos ¿no? pasos hacia adelante y pues como dices me hace mucha ilusión pues participar en el Tour de Francia no había nada y mira ahora tenemos un Tour de tres semanas pues es bonito ¿no? seguir este camino y sí que es muy ilusional poder tomar salida en ese Tour de Francia genial por aquí también tenemos un seguidor que nos pregunta si entrenas con potenciómetro o por sensaciones hombre potenciómetro yo potenciómetro pero claro siempre escuchando las sensaciones o sea llevo potenciómetro para días de serie pues para eso para exigirme porque si eso es por sensaciones la verdad es que soy un poco vaga y igual no haría mucho así que nada llevo el potenciómetro para eso para eso y para para analizar también yo la verdad es que no miro nada pero a mi entrenador le gusta así que que mire todo y para eso como vamos y tal en carrera la verdad es que no miro el potenciómetro para nada o sea en carrera es por sensaciones siempre y es el grupeta y así tampoco miro mucho potenciómetro es a sobrevivir y ya está te iba a preguntar también en tu caso afortunadamente pues bueno y de forma totalmente evidentemente merecida diste el salto al profesionalismo siendo muy joven en tu caso lo desconozco y por esto te lo quiero preguntar si apostaste todo por el ciclismo también hiciste algo de formación académica ¿cómo fueron un poco tus inicios en todo esto? Sí empecé en el segundo año sub-23 en un equipo profesional como dices pero bueno ahí lo tenía a medias o sea sí que es verdad que empecé una carrera universitaria y lo fui llevando fui llevando a cosas y la verdad es que pude organizarme bien los primeros años se me dieron bastante bien tanto en carrera o en bici iba creciendo poco a poco bueno lo principal era seguir creciendo en un progresivamente ¿no? o sea no de repente un año pues hacer un montón de cosas como desaparecer mi objetivo pues eso sigo creciendo y yo creo que es lo que hasta ahora sigo sigo estudiando lo que pasa que es más más bajo ¿no? igual ya no pues como es que el primer año dije cojo todas las asignaturas un poco locura un poco más más equiparado ajá no sé no lo he escuchado bien creo ¿qué estudiaste o qué estás estudiando? arquitectura técnica muy bien todavía la estás estudiando digamos vas por partes lo has aparcado definitivamente ¿cómo lo tienes? sí no llevo llevo más de media carrera hecha ya o sea llevo primero y segundo completados tercera parte y cuarto algunas asignaturas también ya hechas o sea no queda mucho pero claro es complicado o sea yo por mi fuera yo sé que si dejo un año a la bici y acabo la carrera pero claro no voy a hacer eso entonces pues bueno voy a llevarlo poco a poco y me gusta que no quiero dejar así que lo seguiré haciendo bueno lo más importante es que el turmalet ya lo has coronado ¿no? y te queda ya en cuanto te pongas pues rematar la faena y poquito más ¿qué más? ¿qué más tengo por aquí? eso eres la única ciclista española del equipo supongo deduzco que os comunicáis en inglés ¿qué tal llevas la relación bueno el idioma relación con compañeras con staff todo eso ¿cómo es? bien la verdad es que muy bien desde un principio te digo que fue todo como como si estuviera en casa ¿no? de confianza total con eso tanto con las compañeras como con todo el staff la verdad es que nos han subido todas y a veces eso también ayuda y bueno pues desempeño súper bien con mi no por alguna palabra técnica se me escapa pero bueno la verdad es que entiendo y creo que me hago entender así que tengo una compañera muy comodita cuando necesito expresarme de verdad en mi idioma en mi todo pues es con con la que hablo con la que puedo hablar de normal así que súper bien tengo de todo en el equipo muy bien fantástico una pregunta ¿tienes manager o alguien que te ayude en los temas digamos más contractuales o lo haces y lo gestionas todo tú misma? no tengo a ver más o menos yo pero sí que tengo un par de amigos pues que llevan toda la vida en esto de ciclismo y que me echan un cable me aconseja me dicen yo creo que podría hacerlo yo sola pero prefiero pues eso tener alguien en quien apoyarme esto es así o esto mejor de la otra forma te quería preguntar también ¿dónde está tu techo? ¿tienes idea de cuáles serían tus metas digamos a medio largo plazo? ¿cómo te gustaría encaminar tu futuro a nivel profesional? la verdad es que no tengo no tengo pensamiento de límite ahora mismo ahora seguir creciendo seguir creciendo y hasta donde a donde vea que bueno la verdad es que no veo cercano el límite así que yo creo que todavía me quedan años para eso para seguir creciendo y al final creciendo creciendo pues lo normal es llegar a ser una de las mejores del mundo ¿no? y el objetivo por lo que estoy peleando año tras año claro no no totalmente de acuerdo hay que soñar pero también hay que hay que trabajar duro que los sueños si no nunca se cumplen por supuesto es así muy bien Sandra hasta aquí la primera parte de la entrevista que te he comentado que íbamos a hacer así pasamos si te parece a la segunda parte que van a ser preguntas de preguntas-respuestas ¿te parece? perfecto dale ¿te gusta más Van Aert o Van Der Poel? Van Aert yo creo Rubé o Flandes Rubé eso es clarísimo puestos a escoger ganar un mundial o ganar una gran vuelta ganar un mundial ganar un mundial por supuesto muy bien ¿prefieres invierno o prefieres verano? verano 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 ¿entrenar sola o acompañada? acompañada mejor acompañada acompañada vale vale ¿recuerdas tu primera bicicleta? sí cuando aprendí a montar en bici no sé qué marca era era una bici rosa blanca con rueditas a los lados y con un cestito no sé qué marca era ni nada muy bien tu primera victoria uff eso no lo sé o sea desde chiquita no lo sé has ganado ¿cómo? digo esto es que has ganado demasiado si hubieras ganado menos te acordarías no es que de pequeña no me acuerdo no sé yo creo que sería algún bueno no de pequeña no me acuerdo de profesional sí que me acuerdo el año pasado de semana valenciana pero no quizá no me acuerdo bueno ¿eres más de café y tostada o de geles y barritas? bueno café no que no me gusta pero tostada sí tostada siempre que se pueda y si el pollo también mejor perfecto ¿tu mejor día encima de la bicicleta? pues así recién yo diría el de Rubén el de Rubén sí ¿tu peor recuerdo encima de una bicicleta cuál es? uff pues no lo sé algún día que haya estado mal o sea un día de estos que que el cuerpo no va y hasta o sea no ni de caídas en caídas pues sí he tenido alguna mala y fea y tal pero un día de estos que no funciona y ya está pues alguno de esos no sé alguno exactamente pero pero bien muy bien veo también por aquí a gente antes se ha conectado también André Amador y veo gente también comentando cómo te ha ido en Paris-Roubaix gente que se ha conectado más tarde pues lo hemos hablado con Sandra fue décima en Paris-Roubaix todo un éxito así que en 2000 digamos en 2023 ¿no? supongo que el objetivo principal es mejorar esa décima décima posición de la Roubaix ¿no? supongo que tienes como objetivo mejorarlo sí la verdad es que sí o sea ya viendo que es un objetivo realista ¿no? que no es una locura igual hace un mes me dijeron oye no pienso en la Roubaix y te digo estás loco ¿no? pero ahora viendo ya que es un objetivo realista sí que es un objetivo ¿no? mejorar ese puesto ajá y te quería preguntar eso que la gente habla mucho de la Paris-Roubaix a nivel técnico ¿trabajaste algo en específico? ¿simplemente te desenvuelves bien en este tipo de terreno digamos más técnico? ¿hiciste algún tipo de trabajo específico? ¿cómo va? no, la verdad es que específico para esta carrera no lo preparé pero sí que es verdad que llevo mucho treando también mountain bike me encanta o sea me encanta hacer mountain bike pero a mí ir a hacer mountain bike es como ir a un parque de atracciones me lo paso súper bien también sí que corrí las copas de España en Eurocross y todo por lo mismo ¿no? por diversión al final no era un objetivo en invierno me lo paso bien veo los amigos y la verdad es que lo noté mucho el haber practicado mountain bike el haber practicado ciclocross lo noté mucho pues en eso a la hora de trazar a la hora de hasta los giros que vale si es verdad tampoco había giros pero se notaba mucho el peso ¿no? el haber no sé la forma de desenvolverme yo creo que me ha ayudado mucho el de mountain bike lo tengo clarísimo y en cuanto a kilometraje digamos la pared rubén se te hizo corta se te hizo larga ¿crees que te iría mejor que si fuera más larga más corta? pues yo al principio claro era larga porque entramos en los sectores en kilómetros a todo lo que queda y toda la jarana todavía por delante ¿no? pero la verdad es que otro sector otro sector la verdad estaba pasando muy rápido y no iba mirando a lo que podía a lo loco y de repente hubo un momento que miré y quedan 25 kilómetros no queda nada de talla o sea se me pasó también porque la estaba disfrutando yo creo que se me pasó tan rápido estaba la verdad muy bien seguimos con las preguntas cortitas ¿mejor hora para salir a entrenar? sobre las 10 entre 10 y 11 está bien entre 10 y 11 ¿alguien que consideres fundamental en tu carrera deportiva? es mi entrenador yo creo que es con el que he crecido desde pues desde años que trabajamos y fue el que me ha ayudado a crecer el que hasta aquí yo creo que es muy bien ¿tienes algún tipo de manía superstición ritual antes de cada carrera? no la verdad es que nada no tengo nada así ni manía ni nada que suele hacer no muy bien tal como viene ¿no? empieza la carrera sí muy bien un ídolo en tu caso una ídola deportiva o no deportiva ¿cuál tenías? pues la verdad es que no tenía ninguno en concreto o sea todos los deportivos que tenías son colatros o sea al final trabajando con esfuerzo son ídolos pues ahora por el monte también a cualquier deportista porque va creciendo va haciendo pues son motivación ¿no? para mí para seguir creciendo muy bien y ya por terminar Sandra última pregunta ¿qué le dirías a las ciclistas más jóvenes que ven en ti un ejemplo a seguir un ejemplo en el que en el que aspirar pues a llegar a donde has llegado tú ¿qué les dirías a las más jovencitas? pues lo primero de todo que se diviertan bastante duro es esto como para como para no divertir es que lo primero es que si lo no sé que que esto es duro que hay que sufrir mucho que muchos momentos muy malos y carreras habrá muchas más carreras buenas pero al final el que no se rinde en esos momentos y el que más lo disfruta y es lo bonito ¿no? el deporte era muy excelente saber que que eso que allá donde vaya siempre tener un algo para sabes que siempre va a haber y yo creo que esto es lo más lo más fuerte luego ya termina ya ya porque tú más o menos eh ¿a qué edad te diste cuenta o a qué edad bueno digamos en qué en qué año te diste cuenta de que podías ser profesional te podías dedicar exclusivamente a la bicicleta y que realmente era algo digamos racional bueno la verdad es que no no muy porque al principio lo tenía como así que lo tenía bastante en serio pero no dije yo quiero centrarme a esto fue hace un par de años igual tampoco eso me era tan mal esto igual como hemos dicho objetivos realistas yo ya subventil no decía voy a conseguir un montón para ir trabajando y hasta hace dos años y que bueno puede dar bien esto voy a ir correcto no andar deambulando que perfectamente haciendo las cosas bien como siempre es como no había lo que diga wow ahora sí que sí muy bien digamos que ha sido más más progresivo muy bien Sandra pues hasta hasta aquí llegamos ha sido un auténtico placer tenerte tenerte hoy aquí aquí en bicisportes evidentemente supongo que toda la gente que está viendo pues el vídeo y que se ha ido conectando a lo largo del directo pues también te apoya te deseamos lo mejor que tengas muchos éxitos que sobretengo sobre todo tengas también mucha salud y nada que lo que venga pues siempre a tope y dándole dándole duro a los pedales gracias 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 Gracias.